Llevame a donde vas Estuve con Sofía Victoria, y si te comento, ella es una mujer de armas tomar. Ay, me gusta. Una mujer que escuchó muy bien el mensaje del empoderamiento a las mujeres y decide seguir sus sueños sin importar lo que tenga que hacer, siempre y cuando eso esté dentro del marco de la honestidad, porque eso es lo que hace. Genial. Te comento, Daisy, ella sueña con ser una gran deportista, sueña con terminar sus estudios, pero para eso tiene que trabajar. Y el trabajo que encontró es el apoyo a su padrastro que trabaja en obras de construcción, donde generalmente solamente hay hombres. ¿Alguna vez viste a alguna mujer trabajando en alguna construcción? Y muy raras veces, muy raras veces. Ahora me encantaría conocer su historia. Así es, Sofía es una de las que trabaja en este oficio. ¿Cuántos años tiene? Es jovencita, tiene 20 años solamente. Ok. Trabaja en este oficio y lo hace muy bien, se supo ganar el respeto y el cariño de todos sus compañeros. Lo vamos a conocer en el siguiente material. Perfecto. Ella es Sofía Victoria, una joven que decidió entrar al mundo laboral en una profesión casi desconocida para las mujeres. Los prejuicios no le impidieron perseguir sus sueños. Y yo soy ayudante de Cielo Racista, vamos a decirlo. Ponemos lo que es la estructura, el Cielo Razo, pero hay muchos tipos de Cielo Razo. Acá está el que es de Durlock y hay los desmontables, PVC y cosas así. Todo lo que sea Cielo Razo nosotros ponemos. Y yo me remango igual que todos, el trato es el mismo, el trabajo es el mismo. Me tocó estar en obras donde había muchos ayudantes y hacía igual o más cosas que ellos incluso. Y aunque en las construcciones generalmente solo trabaja en hombres, Sofía supo ganarse rápidamente el respeto y la admiración de sus compañeros. Se maneja normal así como nosotros. Fuerte, yo veo que es muy fuerte como deportista. Ya no le hinchamos más, al principio sí le hinchamos mucho, después ya normal. Sí, la verdad que somos celosos ya por ella también. Sí, porque hay que cuidarla, ¿no? La única niña de la casa. Y hace bien su trabajo. En la obra. Sí, funciona muy bien, le ayuda muy bien al maestro. La protagonista de esta historia es una apasionada del deporte y sueña con ser parte de las grandes ligas internacionales. Sí, es por mí que quiero ir al extranjero a jugar, ¿verdad? Pero ahora mismo de eso estoy un poco lejos, ojalá en algún momento pueda. Ahora mi objetivo es estar en la selección, soy preseleccionada, pero hay una lista de 12 jugadoras que quedan para los torneos, ¿verdad? Que no bajen los brazos, que no se den por vencidas, que una persona por estudiar y trabajar no debe dejar de hacer lo que le gusta. Solamente que hay que tener objetivos, o sea, si uno se va por ir no va a llegar a ningún lado. Tiene que fijar sus objetivos y trabajar por ello, ¿verdad?